Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El sórdido entramado político se expande por Centroamérica, mientras Daniel Ortega y Rosario Murillo, los titiriteros del poder en Nicaragua, felicitan a José Raúl Mulino, el heredero político de la corrupción encarnada por Ricardo Martinelli. En un momento en que el mundo condena las flagrantes violaciones a los derechos humanos y la falta de democracia en Nicaragua, estos dictadores sandinistas muestran su complicidad al enviar saludos al recién electo presidente panameño, un hombre cuyo ascenso al poder está marcado por oscuras alianzas y protección de fugitivos corruptos. La carta de felicitación es una declaración cínica de apoyo a la impunidad y a la opresión, disfrazada de un llamado a la unión de nuestros pueblos y gobiernos. Mientras tanto, la relación tumultuosa entre Ortega y el gobierno de Panamá, liderado por Laurentino Cortizo Cohen, alcanza un nuevo nivel de tensión ante la perspectiva de un presidente que proclama el fin de la persecución política, una retórica que suena a permisividad hacia la corrupción y el abuso de poder. Este giro en la política panameña augura un sombrío futuro de complicidades y violaciones a la ética política en la región, mientras la comunidad internacional observa con creciente preocupación el desdén de Ortega y Murillo por la democracia y los derechos humanos. Panamá eligió a su nuevo presidente este domingo. José Raúl Mulino es quien estará al frente del ejecutivo y tras anunciarse su triunfo, el dictador Daniel Ortega y la codictadora Rosario Murillo le pidieron establecer relaciones diplomáticas en el margen del respeto y el trabajo conjunto. Confiamos en Dios que nos permita trabajar juntos por la unión de nuestros pueblos y gobiernos alrededor de soluciones para mejorar en todo sentido la vida de las familias y alentar la energía optimista de nuestras juventudes. Nunca olvidamos la contribución de su pueblo y sus líderes históricos uniendo las luchas heroicas que hemos librado en toda nuestra América por soberanía, independencia y derechos. Éxitos, presidente, para sus planes y proyectos y, por supuesto, para el querido pueblo panameño. El oscuro manto del sandinismo se extiende sobre Nicaragua con su reciente toma de los gobiernos regionales tras una farsa electoral plagada de irregularidades. Con 45 concejales en el sur y 45 en el norte, los tentáculos del régimen de Daniel Ortega se aferran a cada rincón del país. Sin embargo, la resistencia no se ha hecho esperar. La Plataforma de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua levanta su voz en un rotundo rechazo al nuevo gobierno regional, denunciando su servilismo al régimen opresivo al negar la participación al Partido Indígena Yatama. Estas elecciones regionales del pasado 3 de marzo quedan marcadas por la represión, persecución y criminalización de líderes, defensores comunitarios y miembros de organizaciones indígenas y afrodescendientes. El forzado destierro del líder indígena Brooklyn Rivera, la detención arbitraria de Nancy Enríquez y la cancelación de la personería jurídica del Partido Político Yatama son solo algunas de las sombras que oscurecen este proceso electoral. La democracia en Nicaragua se ve asfixiada por la mano de hierro del sandinismo, dejando a su paso un panorama desolador para quienes luchan por la justicia y la verdadera representación de los derechos de todos los ciudadanos. Quedan en posición de su cargo. Muchas felicidades. El sandinismo tomó posesión de los gobiernos regionales de Nicaragua, con 45 concejales del sur y 45 concejales del norte, resultados de la farsa electoral de marzo pasado. La Plataforma de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua rechazan al nuevo gobierno regional, que estará al servicio de Daniel Ortega, al negarle la participación al Partido Indígena Yatama. Ellos no pueden decir que están llevando a cabo un proceso autonómico, sí hay un proceso pero falso, falsa, falsa meramente para el partido, porque todos los que participan en estos, en esta legislación, tanto norte y sur, obedecen al partido de gobierno. Ellos no vigilan el bienestar del pueblo. El gobierno opresivo y criminal en Nicaragua muestra una vez más su total desprecio por la justicia y la moralidad. Mientras la oposición, los defensores de derechos humanos y la comunidad internacional claman por la liberación de los presos políticos, el dictador Daniel Ortega no solo se niega a escuchar estas voces de justicia, sino que va más allá y decide liberar a un gran número de reclusos comunes, muchos de ellos con un historial de alta peligrosidad. La fecha elegida para este acto de descaro no podría ser más cínica. El próximo 29 de mayo, en la víspera del Día de las Madres, Ortega permitirá que 1.500 reclusos comunes salgan a las calles de Nicaragua bajo el pretexto del régimen de convivencia familiar, una práctica manipulativa y abusiva que ha sido utilizada repetidamente por la dictadura sandinista para consolidar su control sobre la población. La vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, intenta justificar esta masiva liberación como un gesto de generosidad hacia las madres y la sociedad en general, presentando a estos reos como personas que merecen una segunda oportunidad. Sin embargo, la realidad es que esta medida solo contribuirá a aumentar la inseguridad y el caos en las calles de Nicaragua, ya que existen numerosos casos documentados de reclusos liberados por Ortega que han vuelto a delinquir, incluso cometiendo homicidios. Este acto desvergonzado del gobierno nicaragüense demuestra una vez más su falta de escrúpulos y su total indiferencia por el bienestar y la seguridad de la población. Los nicaragüenses continuarán pagando los platos rotos de las decisiones tomadas por Ortega y Murillo, quienes continúan otorgando el perdón a miles de reos con sentencias firmes y los niveles de delincuencia y asaltos a mano armada continúan dejando víctimas mortales por tal proceder. Murillo anunció este lunes que el próximo 29 de mayo, en víspera del Día de las Madres, liberarán a un total de 1.500 reos más bajo el régimen de convivencia familiar, una práctica común de la dictadura sandinista. La escarcelación de los reos antes de cumplir sus penas ha sido fuertemente cuestionada por organizaciones feministas bajo el argumento de que, tras estos beneficios, hay un incremento de femicidios y de la delincuencia en general en Nicaragua, como fue el caso del destacado deportista de 19 años Alexi Mendoza, quien por intentar defender a una jovencita que estaba siendo víctima de robo por unos motorizados, recibió un disparo en la cabeza. El nepotismo desenfrenado en Nicaragua encuentra su máxima expresión en Juan Carlos Ortega, el hijo predilecto de Rosario Murillo y Daniel Ortega, quienes han tejido una red de empresas a su nombre, para beneficiarse de contratos lucrativos con el Estado. Esta oligarquía familiar no solo es evidente en Juan Carlos, sino en todos los hijos de la pareja presidencial, quienes utilizan su influencia para conseguir contratos millonarios y enriquecerse de forma desproporcionada. Juan Carlos, en particular, ha sabido sacar provecho de sus vínculos con los dictadores que gobiernan con puño de hierro, convirtiéndose en un magnate de los medios de comunicación al comprar el canal 8 de televisión por una cifra escandalosa de 10 millones de dólares en 2018, una transacción que ha sido señalada y cuestionada por organismos internacionales y medios de comunicación independientes. La corrupción y el enriquecimiento ilícito son las marcas registradas de esta familia que ha sometido al país a su voluntad durante años, desviando fondos públicos para sus propios intereses y comprometiendo la soberanía nacional en acuerdos oscuros. Las denuncias de malversación de fondos públicos y violaciones a la ley han llevado incluso a que 14 senadores de Estados Unidos propongan sanciones contra Juan Carlos Ortega por sus prácticas corruptas. El canal 8, supuestamente adquirido con dinero proveniente del acuerdo petrolero con Venezuela, se ha convertido en un lucrativo negocio privado que se beneficia de contratos publicitarios con instituciones del Estado, desviando así recursos que deberían destinarse al beneficio de todos los nicaragüenses. Esta saga de corrupción y abuso de poder solo demuestra la naturaleza depredadora y voraz de una élite que se enriquece a costa del sufrimiento y la miseria del pueblo nicaragüense. La mayoría de los hijos Ortega Murillo tienen dos o más empresas. Eso no sería problema si no fuera porque usan su indiscutible influencia como hijos de la pareja en el poder para lograr contratos millonarios con instituciones públicas y así enriquecerse de manera exponencial. De todos los hijos de la pareja presidencial, él es sin duda el que más aprovecha sus vínculos con las dos personas que gobiernan con poder absoluto al país. No es cualquier hijo, es el predilecto de Rosario Murillo, la mano fuerte y dominante del Carmen. Solo después que su padre lograra retomar el poder en 2006, Juan Carlos logró comprar el canal 8 de televisión. Medios como la prensa, el nuevo diario y confidencial publicaron la despampanante cifra de aquella transacción, 10 millones de dólares.